El Papa comenzó su gira por Sudamérica. Efectivamente, el Papa comenzó su gira por Sudamérica. El jefe de la Iglesia Católica se reunió, o se reunirá, mejor dicho, con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y también con su familia en el Palacio Presidencial. Luego del encuentro, está previsto que Francisco camine unas 50 metros hasta la Catedral de Quito, donde saludará y bendecirá a los fieles que se concentrarán también en la Plaza Grande. En su segundo día en Ecuador, el jefe de Estado estuvo en Guayaquil, la ciudad más poblada de ese país, donde ofició una misa dedicada a la familia. Tras la celebración, almorzó con 20 padres jesuitas. Uno de los comensales era el padre español Paquito, de 91 años, amigo y colaborador de Bergoglio, desde los años 80. Luego del almuerzo, regresó a Quito. Recordemos que la gira del Papa va a finalizar en Paraguay, y que está previsto que la presidenta de la Nación se encuentre con él en ese país. Muy bien. Visión 7 está siguiendo justamente la gira del Papa Francisco por estos tres países. En primer lugar, Ecuador, su primer tramo de esta gira del Papa Argentino.